La historia de Europa comienza con la llegada de los primeros homínidos, como el Homo erectus, que se establecieron en la región hace más de un millón de años. Sin embargo, la evidencia arqueológica más notable proviene del Paleolítico Superior, con la presencia de Homo sapiens en Europa hace unos 40.000 años. Estos primeros humanos dejaron una rica herencia artística en forma de pinturas rupestres, como las encontradas en las cuevas de Altamira, en la península ibérica. La Edad de Once marcó el surgimiento de complejas sociedades en Europa, con culturas como la de los minoicos en Creta y la de los misénicos en Grecia. Este periodo también vio la migración de pueblos indoeuropeos, que influyeron en la formación de diversas lenguas y culturas. La antigüedad clásica fue dominada por Grecia y Roma. La democracia ateniense, las epopeyas homéricas y las conquistas de Alejandro Magno, son aspectos destacados de la Grecia antigua. Roma, por su parte, construyó un vasto imperio que abarcaba desde Britania hasta Mesopotamia. La caída del imperio romano de Occidente en el 476 d.C., marcó el inicio de la Edad Media. Edad Media. La Edad Media en Europa se extiende desde el 476 d.C. hasta el siglo XV. Durante este tiempo, el continente experimentó una fragmentación política significativa. Los reinos germánicos, como los francos, visigodos y ostrogodos, establecieron sus propios territorios. El surgimiento del feudalismo llevó a una sociedad jerarquizada, con los señores feudales gobernando sobre sus tierras y los siervos trabajando la tierra. El cristianismo, enraizado en la iglesia católica, desempeñó un papel crucial en la vida medieval, ejerciendo poder espiritual y político. Las cruzadas, que comenzaron en el siglo XI, fueron intentos de recuperar tierra santa y tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre Europa y el Medio Oriente. El renacimiento, que floreció entre los siglos XIV y XVII, marcó un resurgimiento cultural. Las ciudades italianas como Florencia y Venecia se convirtieron en centros de arte, ciencia y filosofía. Grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael emergieron durante esta época, al igual que grandes pensadores como Maquiavelo y Erasmo de Rotterdam. Exploración y expansión A finales del siglo XV, los europeos comenzaron a explorar el mundo más allá de sus fronteras. Cristóbal Colón, en 1492, llegó a América, abriendo la era de la exploración y la expansión. Las potencias europeas establecieron colonias en África, Asia y América, buscando rutas comerciales y riquezas. El Tratado de Tordesillas en 1494 dividió el mundo entre España y Portugal. El siglo XVII vio el auge de las potencias coloniales, con las guerras napoleónicas en el siglo XIX y las rivalidades imperialistas llevando a la Primera Guerra Mundial en 1914. Ilustración y revolución industrial El siglo XVIII fue testigo de la Ilustración, una época de cambio intelectual que abogaba por la razón, la ciencia y la libertad individual. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu influyeron en las ideas que llevaron a la Revolución Francesa en 1789, un evento que transformó radicalmente la estructura política y social de Europa. La Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII, cambió la faz de Europa. La mecanización de la producción, el desarrollo de ferrocarriles y la urbanización transformaron las sociedades agrarias en industriales. Sin embargo, esta revolución también trajo consigo problemas sociales, como la explotación laboral y la pobreza urbana. Imperiajismo y guerras mundiales A finales del siglo XIX, las potencias europeas compitieron por colonias en África y Asia, en una fiebre imperialista. Las tensiones entre las grandes potencias llevaron a la Primera Guerra Mundial en 1914. La paz de Versalles en 1919, que siguió al conflicto, creó condiciones que contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó a Europa en ruinas. El holocausto y la división del continente en bloques este y oeste durante la Guerra Fría fueron consecuencias trascendentales, posguerra y Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa experimentó un periodo de reconstrucción económica conocido como el milagro económico. La Guerra Fría dividió Europa entre el bloque comunista y el bloque occidental liderado por la OTAN. La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó el colapso del comunismo y la reunificación de Alemania. En 1957 se estableció la Comunidad Económica Europea, CE, precursora de la Unión Europea, UE. La UE, fundada en 1993, se esfuerza por fomentar la cooperación económica y política entre los Estados miembros. La moneda única, el euro, se introdujo en 1999. Siglo XXI. En el siglo XXI, Europa ha enfrentado desafíos significativos. La crisis financiera de 2008, la crisis migratoria y el surgimiento de movimientos populistas han puesto a prueba la cohesión europea. El Brexit, la salida del Reino Unido de la UE en 2020, fue un evento histórico que planteó preguntas sobre el futuro del proyecto europeo. Europa continúa siendo un actor importante en la escena mundial, abordando cuestiones como el cambio climático, la seguridad y la gobernanza global. La historia de Europa es un relato complejo y diverso que sigue evolucionando, dejando un legado que influye en la política, la cultura y la sociedad a nivel global. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo vídeo.